¡Géminis! Géminis, esta semana van a andar los Géminis como sintiéndose un poquito culpables de cosas que ya hicieron. De repente recuerdos del pasado que ya no tienen nada que ver en este momento, pero Géminis se va a poner a recapitular. El consejo mis ángeles, el pasado es pasado y para lo único que nos sirve ese pasado en ocasiones, pues es para no cometer los mismos errores. Que en ocasiones tenemos cosas de que arrepentirnos, pues sí. Que en ocasiones de repente estamos pensando es que yo no debí de haberle hecho, no debí de haberle dicho, debí de haber hecho tal cosa. Tal vez exageré un poquito con fulana o con fulano y ojalá y me pudieran perdonar, pero ya no me quieren ver. Total que Géminis va a estar en uno de esos juicios personales donde el juez va a ser el mismísimo Géminis. Aquí mis angelitos, pues hay que seguir adelante y vamos a evitar estarnos entristeciendo con cosas que no podemos arreglar. Esta semana la diplomacia va a ser vital para la gente de Géminis. No es una semana donde te me puedas meter en problemas, una que todos vamos a andar un poquito tensos, medio malhumorados, polubles. Es la energía que hay esta semana y yo creo que Géminis, pues tiene a todo el mundo acostumbrado a la sonrisa, a que están de buen humor. Así es de que mejor no nos arriesgamos. Y vamos a tratar de que la semana se nos vaya rápido, vamos a tratar de concentrarnos en lo bonito que tenemos en nuestra vida. Y miren mis ángeles, como siempre les digo, no nos estemos preocupando por lo que no tenemos. Mejor esta semana vamos a agradecer lo que sí tenemos y vamos a echar mano de lo que sí tenemos, porque créanme mis angelitos, que más de una persona los envidia a ustedes. Y esas cosas que tal vez no les parezcan demasiado, hay gente que amataría por tenerlas. Pero bueno, los casados esta semana, pues va a ser una semana de culpabilidades. Así es de que mucho cuidado mis Géminis que andan por ahí de ojo alegre o que tienen por ahí un detalle. Mucho cuidado porque estas semanas se van a sentir muy culpables. Y digo mucho cuidado porque esto me los puede llevar a perder a la pareja que tienen en uno de esos momentos de honestidad que sabe tener Géminis. El consejo aquí mis ángeles y ojo eh, los que estén de amantes de un Géminis o las que estén de amantes de un Géminis, no me echen pleito mis ángeles, porque cuando empezamos una relación con un hombre o con una mujer casada, sabemos que estamos haciendo mal, porque después se me enojan y se los agarran muy a pecho. Bueno, esto es a nivel general, no es para el Géminis que anda contigo o contigo. Esto es en general. Y les recuerdo que de los horóscopos nos quedamos con lo que nos conviene y lo que no lo votamos. Así es de que si tú eres pareja de un Géminis, mejor no oigas el video porque te me vas a enojar. Pero bueno, los casados que traen detalles y aman a sus parejas, no se me molesten en tratar de sincerarse, porque lo único que van a hacer es cansar a la pareja y que me les digan adiós. El consejo aquí mis angelitos, si quieren ustedes a sus parejas todavía, pues vamos a tratar de poner nuestras vidas en orden. Si esas personas que traen ustedes en un segundo frente no es una persona con la que ustedes piensen llegar a algo muy serio, mejor dejar eso por la paz. Si tienen hijos y demás, pues ni hablar, hacerse cargo. Pero no se metan en problemas, así de sencillo. Porque los amantes de esta semana me les pueden causar muchísimos problemas a la gente de Géminis. Ya saben, la llamadita, la notita, tratar de que se entere la pareja de que existe otra persona. Y pues una cosa es una aventura que suelen tener los Géminis en ocasiones y otra muy diferente, que estén dispuestos a perder el hogar que ya tienen establecido, un hogar que a lo mejor les ha llevado muchos años. Y nada de sentirse culpables, mis ángeles, porque creo yo que pues somos humanos y la gran mayoría pues cuando se da la oportunidad, yo no dudo que sí hagan ese tipo de cosas. Pero si pueden solucionarlo, mis ángeles, pues hay que solucionarlo. Y vamos a actuar de la manera correcta esta semana. ¿Para qué? Para evitarnos problemas con nuestra pareja. Vamos a recordar que no hagamos con nadie lo que no queremos que hagan con nosotros. Muchas veces engañamos a la pareja. La pareja está de lo más feliz con nosotros pensando que todo está bien. Y resulta que se entera que le estamos engañando y nos pagan con la misma moneda. Y muchas veces cuando se separa una pareja, es muy difícil volverlos a hacer, entrar en razón, sobre todo con el tema de la confianza. Así que ya lo sabes, no te me sinceres demasiado. Mejor vamos a actuar de la manera correcta esta semana. Por otro lado, con la pareja hay que cuidar el carácter, porque puedes andar un poquito más voluble de lo normal. Y esto te puede causar un poquito de tensión con tu pareja. No es una buena semana para ejercer presión sobre la pareja, de decirle qué puede hacer, qué no puede hacer, a dónde ir, a dónde no, porque se te puede poner respondón a tu pareja, ya sea hombre o mujer. Y aquí sí podemos salir mal en las cuentas. Así es de que si puedes razonar con tu pareja, pues ya sabes, el diálogo, lo que yo siempre les aconsejo aquí. Tratar de tomar las decisiones en pareja y evitar las discusiones. Acuérdate, Géminis, que estamos en una época en la que estamos perdiendo mucha gente. De repente, hoy estamos muy bien con nuestra pareja y la siguiente semana no sabemos si esa pareja todavía vaya a estar con nosotros. Así es de que mejor a sonreír, a tratar de llevar la fiesta en paz y a portarnos bien. Los que están bien con sus parejas, los que no tienen problemas, cuidado con lo volubles. Entonces, acuérdense que les acabo de decir que van a andar un poquito más volubles de lo normal. Vamos a evitar las tensiones, vamos a contestar bonitos si nos preguntan algo. Y vamos a evitar las confrontaciones. Si haces esto, Géminis, vas a tener una semana bien agradable con tu pareja. De lo contrario, pues prepárate a tener por ahí algunas discusiones. En el amor para los solteros, pues ustedes van a andar ya ahora sí como campanitas navideñas, ya entrando en la época de las posadas. Van a andar de muy buen humor, sonrientes. Ustedes también van a estar de buen humor, van a estar románticos, bastante apasionados ustedes también. Aquí únicamente hay que tener mucho cuidado los solteros de que no se me metan en problemas. Fíjense muy bien las personas que eligen para salir, para confiar, etcétera, porque no todo lo que brille es oro, mis angelitos. Y se pueden llevar algunas sorpresas desagradables. Si ese corazoncito les dice que hay peligro con alguna persona, mejor lo escuchan. Porque así como en el caso de los casados, puede ser el casado el que sea infiel, en el caso de los solteros puede ser ese pretendiente o esa mujer fatal que acaban de conocer, los que tengan pareja y me los pueden meter en problemas. Acuérdense que una persona que tiene una pareja ya siempre va a implicar un riesgo, porque no sabemos si la pareja no esté... Pues ya saben que se le haya ido la olla o se le vaya con frecuencia y en un momento de coraje me les vayan a hacer algo. Mucho cuidado con quien se relacionan esta semana. No permitan que personas que traen problemas se les acerquen. Si ustedes son solteros, pues aprovechen eso, mis ángeles, y busquen personas sin problemas para salir. Recuerden, todo lo que tenga pareja, todo lo que sea casado o casada, esta semana está prohibido para que no se me metan en problemas. Acuérdense, mis angelitos, que la gente a veces miente. Así es de que, por favor, vamos a ser un poquito observadores. Y si queremos salir, si nos queremos divertir, asegurémonos de que esa persona no nos va a dar problemas, de que sean personas libres de cualquier tipo de compromisos, para que no me les vayan a sacar un susto. Esta semana es muy buena para el amor para Géminis. Simple y sencillamente a cuidarnos. Acuérdense que tenemos por ahí un problema en el ambiente. No se me confíen, mis ángeles, como les estoy diciendo a todos los signos. Yo sé que los jóvenes de hoy son muy alivianados, muy actualizados, y se ponen a ver ese montón de videos de gente que no es experta, por cierto. Gente que no tiene la menor idea de ciencia, y que únicamente un día deciden que algo es malo y lo empiezan a recomendar. Mis angelitos, lo que siempre les recomiendo. Si van a ver noticias, asegúrense que la persona que están viendo es un periodista. Si van a escuchar consejos de salud, asegúrense de que es un médico o un científico. Vamos a ser conscientes, vamos a cuidarnos, y no olvidemos, mis ángeles, que si ustedes se cuidan, están cuidando a toda su familia y a la gente que aman. Ay, sí, ya sé, soy una latosa, y aparte una viejita insistente que todo el tiempo les está diciendo lo mismo. Pero, ¿qué quieren? Yo no los quiero extrañar a ninguno de ustedes. Así es de que por si existe o si no existe o como se les dé la gana, se cuida el mis angelitos o la abuela les va a dar un jalón de orejas. En el tema de la salud van a estar de súper buen humor, mis ángeles, van a estar dinámicos. Pues ahora sí que no van a tener de qué quejarse, pero, ay bueno, la abuela siempre tiene un pero, ni me pongan esas caras. Puede ser que esta semana, mis angelitos, como ya les dije al inicio de este video, se sientan como culpables de cositas que ya hicieron en el pasado. Mis ángeles, como ya les dije, no se me metan en cositas que ya no pueden resolver. La vida va para adelante. Eso de estar pensando en lo que dejamos atrás, no. Arrepiéntanse, ok, pidan perdón, ok, pero no se me depriman, que no estamos en una buena época como para andarnos deprimiendo. Por otro lado, vamos a buscar buenas compañías esta semana, porque lo que necesita Géminis es sonreír un poquito, sentirse bien. Y sí, sí, ya sé que tienes recuerdos y que te sientes mal, a veces así estamos todos, mi querido Géminis. Pero esta semana, en cuestión de amores y demás, vas a andar chispeante, agradable, precioso. ¿Para qué te me desgastas con cosas que no puedes resolver? Trata de ver la manera de que esta semana sonrías más de lo que suspires o de lo que llores. De hecho, yo diría que las lágrimas vamos a tratar de evitarlas en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque Géminis esta semana puede avanzar bastante en otros sectores de su vida, pero necesita estar despejado. Necesita que esa cabecita esté libre para poder pensar. Así es de que, por favor, no te me desgastes y créeme que vas a tener una semana muy buena en lo referente a la salud. Pero bueno, también puedes dedicarte a sufrir y estar pensando en cosas que ya no puedes resolver. Y ahí sí te puedo anticipar que vas a tener una semana con bastante ansiedad. Vas a estar comiendo de más y te vas a sentir triste y melancólico. Tú eliges. Ahí tienes las dos cajitas. Entonces, ¿cómo ves? A quien llamamos. Revisa tu agenda que tienes más de una persona divertida a la que puedes ver esta semana. Pero ya lo sabes, nada de ponernos tristes, porque si nos ponemos tristes, eso nos va a echar a perder la semana. En el trabajo va a ser una semana a la carta. Ahora sí que tú vas a decidir dependiendo de tu estado de ánimo. Definitivamente esta semana vas a tener que tomar algunas decisiones que tal vez no te gusten mucho. Pero que tú sabes que ya es tiempo de sacar adelante algunos proyectos, negocios, contratos. No sé, ir a visitar clientes que no te caen muy bien, pero que tú sabes que tienes que ir. Hay que ponernos al día esta semana. Puede ser una semana bastante lucrativa si te lo propones. Es una semana en la que Géminis, si dirige la atención a donde debe dirigirla, va a avanzar muchísimo. Vas empezando el mes, es muy buen momento para que empieces a poner los cimientos de cómo quieres que termine este mes. Rodéate de la gente adecuada dentro de tu trabajo. Ubica muy bien tus clientes, tus contratos, tus pendientes. No es un mes para que me postergues nada y mucho menos para que delegues responsabilidades. Ya lo decía Napoleón Géminis, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Eso de andar recomendándole a la gente que, ay, ándale, ayúdame. Oye, te encargo que hagas tal y tal y tal cosa bien, ¿eh? Ay, no se te olvide hacer tal y tal. Eso no te va a funcionar este mes. Yo no digo que no. Tú eres muy buen manipulador. Sí, dije manipulador. Tú sabes muy bien cómo hacer que la gente haga lo que tú quieres, Géminis. Y eso está perfecto. Yo no te lo critico, al contrario, te lo envidio. Pero de cualquier manera, esta semana, acuérdate que la gente ya empieza a ver cómo van a cerrar el año. Y, pues, si a ti te interesa algo, tienes que hacerlo tú, porque esa persona a la que le puedes encargar las cosas, lo más seguro es que esté concentrada en sus propios asuntos. Así es de que, ya lo sabes, quieres una buena semana de trabajo, necesitas ser tú y nadie más que tú el que veas tus cosas. Por otro lado, esta semana se te puede, pues, juntar un poquito el trabajo, puedes llegar a sentirte saturado. Aquí el consejo de la abuela, mis ángeles, miren, el que mucho abarca, poco aprieta. Y estar con el montón de trabajo, el montón de proyectos y al final no terminar ninguno, no nos sirve tampoco. Haz, por favor, una lista de qué es lo que tienes de pendientes, qué urge, qué ya tienes comenzado, qué ya tienes por acabar. Y esos proyectos que van iniciando, si tú ves que son muy complicados, déjalos al final. Acuérdate que este mes se trata de avanzar. No te me distraigas en los asuntos que tú sabes que te van a llevar demasiado tiempo. Ahora sí que hay que aprender a elegir tus batallas para este mes. Y sobre todo hay que tratar de ser lo más práctico que puedas. Por otro lado, si te piden ayuda, los compañeros, ya sabes, hay que darlo, pero siempre evitando meternos en problemas. La energía de este mes no está tan agradable en ese sentido porque vamos a tener gente que va a tratar de aprovecharse de nosotros y de pilón que seamos nosotros los que paguemos los platos rotos. Todos dentro de nuestro trabajo sabemos muy bien hasta dónde podemos llegar y también sabemos muy bien en dónde necesitamos la aprobación de nuestros jefes, qué tanto podemos meternos en algo y hasta dónde podemos comenzar a meternos en problemas. Así es de que por favor hay que medir los riesgos esta semana dentro del trabajo y nada de meternos en problemas. Eso de que nos pidan favores los compañeros que sabemos que nos pueden meter en problemas, ya de por sí quiere decir que ese compañerito no nos estima tanto. Pero el hecho de que nosotros, por caerle bien a esta persona o por querer quedar bien, nos metamos en problema, ahí sí, mis ángeles, no tenemos perdón de Dios. Así es de que esta semana, si podemos evitar problemas, los evitamos. Por otro lado, como ya te dije, vas a andar un poquito voluble, mucho cuidado con tus decisiones, nada de tomarme decisiones a la ligera, ya me enojé, ya me voy, voy a renunciar a mi trabajo, ni se te ocurra. Estamos en momentos en los que no es fácil el andar cambiando de trabajo y aparte estamos finalizando el año. Así es de que te me mantienes donde estás hasta el próximo año y ahí sí ya tomas decisiones, pero de momento a portarnos bien. Y bueno, en casa, con los amigos, con la familia. Los amigos, tú también eres otro de los sorteados, de los que hay que cuidar con quienes andamos, por aquello de que el que con lobos anda, aullar se enseña. Y si andamos con malas amistades, esta semana tú eres otro de los que puede terminar metido en problemas que no necesitas. Asegúrate de que tus amistades no anden en malos pasos. Y te recuerdo, como se los recuerdo a los jovencitos generalmente, cuando andamos en un vehículo con personas que andan metidas en problemas, si esa persona llega a tener problemas con la policía o van y lo detienen o una cosa similar, tú te vas junto con esa persona a guardar. ¿Por qué? Porque no importa que sea lo que tú estés haciendo, no creo yo que la policía quiera escuchar que tú estabas ahí porque eras amigo o lo que sea. Eso yo tengo entendido que se llama asociación delictuosa. Y de aquí a que compruebas, te va a costar hasta dinero poder salir de un problema. Alejado esta semana de todas tus amistades que tienen problemas, y te aseguro que vas a tener una semana muy agradable. Con la familia vamos a tratar también de no meternos mucho en problemas. Deja que cada quien resuelva sus problemas. Y dedícate a ser feliz esta semana. No es una mala semana en cuestión de familia. Ahora sí que tú vas a decidir si es buena o mala la semana. ¿Cómo? Controlando nuestras respuestas, siendo amables con la familia, y sobre todo no aislarnos. Si hay convivencia en casa, de sentarnos a comer o a ver un programa de televisión, no digas lo voy a hacer enfrente de mi computadora. Comparte tiempo de calidad con la familia y te aseguro una muy buena semana. Pues hasta aquí me quedo contigo, Geminicio. Soy Gina Mateos. Estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Te deseo una semana magnífica. Ya sabes, haz que la abuela se sienta muy orgullosa de ti esta semana. Y nos vemos pronto con el horóscopo del mes de noviembre. Bendiciones, paz y luz en tu camino. Y no se te olvide, ¿eh? Te quiere tu abuela virtual. Gracias por tu tiempo.